Ahora tenés una nueva forma de conocer el mundo. Jornada te acerca a GeoAtlas 360, la nueva enciclopedia geográfica interactiva que se une a tu computadora. Mapas actualizados, información geográfica y recorridos turísticos. Página web propia de la colección para ampliar los contenidos didácticos. El IVE Code es un exclusivo acceso interactivo. Al acercarlo a la webcam de tu computadora, se activarán imágenes y audio con más info y curiosidades. Desde septiembre, todas las semanas opcional con Diario Jornada. Tu Diario.